¡Suscríbete al canal! 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 a GDL, esta lucha que ya se está saliendo de control desde este ángulo panorámico, así lo estamos viendo, aquí ya que raquetazo le están dando Albatros Jr. está retando como es, al legendario proclamándose como príncipe del raquetazo el vivo Albatros Jr. está tentando el corazón del legendario lo sota ahí, hacia el esquinero cuidadito que se lleva el camarón para el nuevo legendario, oye cuidado cuidado por favor, no lo van a cobrar nuevo, y así, raquetazo tras raquetazo, uno tras otro le está dando, el toma y daca toma y daca, y Albatros Jr. que no se queda atrás, así estamos viendo como el chamaco más placa estamos viendo como le están dando tremenda paliza, tremenda túnea que estamos viendo, que Filomena que lo acaban de conectar al mismo Golden Fly vemos ahora si el ingreso del general al sereno legendario, Albatros Jr. con la Albatroporra ahora si, la Albatriza está apoyando ahora si, no es Albatriza pero parece que es la porra de los perros del mal traen camisas de perros de mal es el de los tecuinos, es el del bigotito es el de los cacahuates que dices, que dices compañero oye cuidado, porque así lo están llevando hasta el epicentro del cuadrilátero general castigando al legendario que es lo que está pasando aquí en esta noche al parecer, general le está dando tremenda paliza al legendario y mientras tanto el legendario no responde a los castigos está sudando la gota gorda está sudando el sudor de gota vemos ahora si como lo van a llevar de costa a costa esquina a esquina, tratando de balancearla en esta lucha mientras tanto, que lazo que me lo dejan decapitadamente el nuevo Golden Fly, casi me lo dejan sin cuello y rápidamente Príncipe Quetzal con esas estacas en todo el pecho, como se les acaba de encajar y es el control, uno, dos solamente dos, el general le está diciendo permíteme tantito el ingreso al legendario, pero que tremenda respuesta ahí estamos viendo como Príncipe Quetzal ya le está haciendo segunda y legendario se encuentra en serios aprietos para poder tomarlo ahí y llevarlo al juego de cuerdas y vamos a ver como el resorteo en tras cuerda se resiste, el legendario lo tratan de resortear en tras cuerdas le ponen zancadilla mientras tanto la patada blanca mientras tanto ahora si el triple de patadas parece que no se vio pero viene espelanza de Alba Trey Jr y lo derriba rápidamente uno solamente uno porque el ingreso al mismo estruendo al parecer el mismo árabe se destrajo por un instante le robaron la tensión y el juego de cuerdas una vez más y patada en compadres solamente fue esa patada en compadres donde pues ambos están echando cotorreo echando pues el despapalle en esta lucha de tres contra tres y tremendo bofetón que le sueltan a Golden Fly el nuevo Golden Fly este hombre que hemos visto que ha participado en muchas luchas el hombre que tiene más historia en la lucha libre independiente en la ciudad de Guadalajara Jalisco lo eleva y lo soltan hacia Elona lo soltan rápidamente oye que es lo que está pasando ahí compañero ah que tremenda patada le acaba de dar en todo el rostro príncipe que sale ingresando con esa confianza en compañía de sus compañeros así lo estamos viendo como ellos tres están dominando a la perfección sobre esta noche y ahora si le suelta otro bofetón vamos a ver la continuidad de esta lucha mientras tanto vamos a ver que va a pasar ahora si con esta lucha se apaga y se prende la luz mientras tanto brinca por encima su oponente resortea en tres cuerdas veamos ahora si como lo trata de amarrar se equivoca pobrecito pobrecito que es lo que está que es lo que está pasando parpadeó claro que sí oye oye cuidado que es lo que está sucediendo sobre esta noche que tremendas patadas en cascada así es lo estamos viendo el mismo legendario como está respondiendo ante las acciones cuidado cuidado porque ya el reto está lanzado abajo el cuadrilátero continúan con las palizas continúan con tremendos golpes hacia el general y lo están cargando ahí ah caray y ve cabezazo que le acaban de dar pobrecito el general no va a poder hacer nada el hombre de la boina está siendo golpeado está siendo acribillado por esos hermanitos tan tan violentos tan demoníacos y ahora sí como decía Javi ahora sí dale con todo la diablita oye cuidado cuidado compañero atención porque ahí el raquetazo que le están dando al príncipe Quetzal lo dejan bastante cansado cuidado con los de la primera fila ese tremendo impacto y así que es lo que está pasando arriba el cuadrilátero y lo acaba ya hacia el esquinero mientras tanto son demasiadas imágenes casi ya en el cuadrilátero pero parece violentamente como han tratado de ver con esos partidos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ya no sé para dónde voltear me encuentro vuelto loco uno, dos dice tres ah caray no alcancé a ver muy bien y así sobre esta noche los están retando que se suba el cuadrilátero solamente le está diciendo que dos solamente dos así lo estamos escuchando por cuarta conclusión solamente dos solamente le está comentando que solo solamente tiene que ver uno en el cuadrilátero o dos pero mientras tanto el rosalto entre las cuerdas vemos como brinco de su oponente lo acaba de azotar ahora sí entre Goldenfly y un legendario son una pareja que están tratando de llevar a lo máximo en esta lucha pero vamos a ver qué va a pasar en el suceso de que Príncipe Quexal no pueda continuar y llevar a cabo no soy mi amarín de los deseos ni de los horóscopos pero yo siento que va a ganar donde se encuentre el legendario mi favorito ahora sí me dirían lambe huevo lambe lambe huevo lambe huevo o algo así ah caray 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 que tremendas patadas en cascada acabamos de ver tranquilo compañero no pasa nada ahora sí que todos sabemos que tenemos nuestros favoritos y Albatros Junior sobre esta noche la verdad yo estoy esperando que Albatros Junior pueda llegar una vez más con esa rudeza y ahora sí vamos a ver qué va a pasar con esta lucha una lucha muy emocionante el público muy arremetido en esta noche vemos ahora sí como el amigo estruendo le dice 20-20 el público engrandecido en esta noche gritando de emoción en esta lucha estruendo 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 que pasa que pasa oye atención porque arriba el cuadrilátero ya ese árabe le está contando se suba el cuadrilátero para poder continuar con todo esto y así le están diciendo susto uy que medio que medio los están asustando cuidado cuidado sobre esta noche y a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre CL11 muchísimas gracias por acompañarnos por estar aquí en esta bonita noche también nos va a compartir dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre CL11 se encuentra lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores rápidamente al juego de cuerdas general retando a Goldenfly ve como lo está intentando de tomar el juego de cuerdas lo lleva rápidamente hacia el esquinero general respondiendo pero ve el tremendo salto lo está intentando llevar con el enganche y así lo está consiguiendo y vemos ahora si como amenaza con derechazo mientras tanto lo lleva con esas pinzas arremete muy bien el hombre está buscando ahora si viene legendario busca el túnel mientras tanto trata de brincar por encima de su oponente vemos en la escarita al cielo busca el enganche ahora si con esas pinzas y legendario busca algo más está inspirado se encuentra inspirado legendario general llegando con todo le detienen el golpe raquetazo para que se entretenga así va rápidamente el juego de cuerdas ese resorteo muy bueno por parte del legendario con el enganche una vez más y atención porque sobre esta noche que es lo que está pasando aquí mi compañero si vamos a ver que va a pasar vamos a ver que va a suceder en esta noche entre el legendario y el mismo albatro junior vamos a ver que ambos están viendo cara a cara frente a frente vamos a ver ahora si que va a suceder uno de la arena guajara y otro perteneciente a la arena roberto paz en esta noche y vamos a ver mientras tanto como brinca por encima su oponente el mismo al otro junior trata de dar el pase trata de resortear entre las puertas busca ese túnel brinca por encima su oponente es que obviamente el mismo al otro junior como lo dice su pantalón recio soy y recio seré toda la vida lo trata de ver con esa tremenda filomena y esa tremenda filomena que la acaba de impactar albatros junior viene bastante confiado estruendo ingresando al cuadrilátero para poder retar a su oponente oye oye que es lo que está sucediendo aquí mi buen compañero ve como lo están derribando para poder continuar con todo esto lo pone de pie ve la burla por parte lo está engañando lo lleva ahí una vez más y ah caray como lo lleva hasta las cuerdas impactando duramente se pone de pie estruendo llega con esa confianza para poder continuar con esta lucha el raquetazo porque no dejándolo bastante tranquilo y al juego de cuerdas una vez más pero le está dando un poco de su propia medicina y ve nomás que tremendas tijeras le está dando esas tijeras que vamos a ver que va a pasar ahora si como el mismo estruendo está tratando de buscar ese tremendo raquetazo el mismo estruendo está inspirado veamos como el mismo estruendo lo trata de llevar de la manita ahora si llevándolo al puente peligroso el puente peligroso que es las mismas cuerdas ahora si lo trata de llevar con enganche al albatro junior oye oye cuidado atención mejor Daniels porque así lo están pidiendo otra y otra pero príncipe que sale ingresa al cuadrilátero ve que tremenda paliza le está dando atención porque ni siquiera lo deja porpadear viene con todo buena respuesta pero al parecer se quedó bastante corto porque le acaba de impactar justamente esa patada y rápidamente como lo está llevando con ese rompecaras y así príncipe que sale al parecer ya quiere culminar con esta contienda al estilo de tornillo al estilo único por parte de príncipe que sale como siempre sorprendiendo y goldenfly le está cortando la inspiración y mientras tanto goldenfly le pone zancadilla vemos ahora así como viene con esa patada lo trata de llevar muy bien vamos ahora así como goldenfly va a salir oh no general le quitó la inspiración me quitó también la inspiración de poder llevar pues este capítulo más de la arena guajara vemos como se lanza por encima de todo hoy algo inesperado para muchos o para mí mejor dicho qué manera de salir por encima de la tercera cuerda pero cuidado porque al general el general sale también por encima de la tercera cuerda con ese tope con hilo impresionante lo que acaba de suceder ahora sí me quedo boca abierta me sale ahora sí la lengua por la boca oh caray caray compañero porque albatros junior también se une a la fiesta de los vuelos ahora sí en la fiesta de los vuelos el hombre está buscando por así el mismo inspiración vemos como el mismo esquinero albatros albatros sale volando como lo dice su nombre albatros albatros oye cuidado porque también el mismo estruendo claro que sí claro que sí a la fiesta de los vuelos esto no termina así como si estruendo se está preparando rápidamente apunta y dispara y sale con ese tope con hilo y acaba de salir muy bien ahora sí el mismo estruendo sigue el turno del mismo príncipe quexal un príncipe quexal que le hemos visto que ha llevado maravillosos vuelos en diferentes arenas como lo que inició en arena verdugo nazi él comenzó y el hombre se ha desarrollado muy bien en la arena jalisco el hombre lo sortea busca ese tornillo pero que golpe que golpe que golpe acabamos de ver el impacto duramente por parte del príncipe quexal y continuando con las acciones arriba el cuadril legendario cargando al estilo de bomberos al mismo alba albatros junior viene confiado ahí lo está mareando lo tiene duramente el conteo uno dos y nada solamente dos solamente dos compañero me escuchó está duramente hasta la lona el conteo el árabe uno dos y tres el conteo llegó hasta tres compañero el mismo albatros junior se ha llevado la victoria aunque yo no quiera no perdóname respeto las indicaciones de cada quien nada pero el mismo albatros junior le gana de una buena manera al mismo legendario en esta noche de la era guajara y así es como se llevan esta caída y esta lucha de noche y lo que viene más adelante el rival viene el mismo Willy Banderas en contra de Kid Cole en contra del enviado una lucha triple amenaza que gran sorpresa me ven compañero y sobre todo en esta noche ya estamos viendo las indicaciones por parte del árabe esperamos que se encuentre bien legendario esperamos que se encuentre a lo mejor la derrota es un gran maestro claro que si y a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libre se le con se quédense con nosotros quédense aquí a través de youtube porque esto no ha terminado así como así todavía continúa oye mi viejo Daniel así esperemos que legendario se encuentre bien esperemos que se encuentre bien el mismo legendario estamos esperando la atención médica ya parece que ha llegado la atención médica para el mismo legendario este hombre que pues sabemos que arriba al cual adelante son hombres que tratan dar al mil por ciento de lucha libre y vamos inmediatamente sí ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver mijos, espera, explícame. Porque hay dos paquetes. Explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Amigos, les habla el único tiburón más tapateo. El tiburón GDL. Nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídela como tiburón GDL. ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo que se encuentra al costado de la arena GDL. Vengan y pruébenla. Voy a hacer. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia, miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. ¿En qué tal necesita la bandita? Les habla su amigo Golden Silver. Solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante el asadero. A un costado de la arena GDL. Y pídense, esta gringa la pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa que está haciendo el asadero. No te lo puedes perder. Un delirioso gourmet solo para ti. Porque los luchadores comen ahí.